Con dos singulares roedores que representaban los personajes ligados a los altos índices de corrupción en la región, decenas de personas encabezadas por el obispo de Chimbote Ángel Francisco Simón Piorno marcharon para exigir a las autoridades del gobierno central entreguen los resultados de las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción cometidos en la región. Con Arengas, la hija del asesinado ex consejero regional Fiorena Nolasco recordó que autoridades, jueces, fiscales y empresarios se conluyeron con la corrupción, por lo que exigió sean sancionados con celeridad. Con la renuncia del juez, al decir este que la han dejado desamparado con un caso tan grande y encima la han amontonado con otros casos, me parece que este caso lo quieren llevar a la impunidad, algo que no vamos a permitir, porque yo lo sigo llevando en Lima, he ido hace una semana a declarar, ya me he presentado con el actual juez, con quien he conversado, y pues esperemos que este juez, que es nuevo, viene desde Piura, haga muy bien su trabajo. Respecto a las declaraciones de en hoy destituido fiscal Dante Farro Murillo, le recordó su accionar cuando Simón Ocruo en el asesinato de su hermano en el 2010, han hoy detenido a encarga de provincia, Luis Arroyo Rojas. Este farro sabe muy bien lo que pasó con el caso del 2010, si hubiesen podido evitar muchas cosas, si hubiesen detenido a los culpables y al autor intelectual, porque ojo, el primer atestado policial, como autor intelectual lo tenía el señor Luis Humberto Arroyo Rojas, y de repente pidieron vacaciones, hubo un dolor de muela, y alguien pidió vacaciones, y en ese transcurso se le varió a este señor, y lo sacaron del caso y no lo condenaron. Ahora, el caso ha estado en la Sala Suprema, se ha anulado el proceso, y se va a volver a iniciar un proceso para sentenciar a los culpables, y espero que le incluyan a este señor, porque hay llamadas antes, durante y después, con los sicarios, del celular de este señor a los sicarios. Diversos carteles mostraban la desazón de la población y la exigencia de justicia. Diversos carteles